Hola a todos, bueno mirad lo que he preparado hoy son albóndigas en salsa española yo las he acompañado de un cuscuz con verduras hecho en mambo, que lo tenéis en el canal y bueno, si queréis ver como se preparan estas riquísimas albóndigas en salsa española en la olla GM, continúa viendo el vídeo y los ingredientes que necesitamos y empezamos por aquí tengo un poquito de pan rallado, un huevo cebolla, ajo, carne picada leche y perejil esto es para hacer las albóndigas también necesitaremos aceite de oliva, harina pimienta, nuez moscada y sal y bueno, para la salsa necesitamos caldo de carne, tomate frito cebolla, ajo, vino blanco sal, un poquito de harina pimienta y nuez moscada y aceite de oliva y bueno, vamos a recoger esto y ya he pasado la carne picada aquí a un bol para hacer las albóndigas la masa de albóndigas y tengo por aquí el ajo y la cebolla muy picadito pequeño, ¿veis? se lo vamos a añadir gracias La salda al gusto, ¿vale? Yo le voy a echar un poquito, así. Le vamos a añadir también pimienta, la sal, la pimienta y la nuez moscada al gusto, ¿vale? Que también la vamos a echar, no es moscada. Un poquito, un toquecito. Y bueno, voy a coger una cuchara y vamos a mezclar. Aquí tengo la cuchara, vamos a ir mezclándolo todo. Si vemos que se nos pega, le podemos añadir más pan rallado. Yo primero voy a mezclarlo todo, vamos a integrar todos los ingredientes. Y si vemos que es necesario, le añadimos pan rallado. Así. Lo vamos mezclando todo muy bien. Y yo sí le voy a añadir un poquito más de pan rallado para que no se peguen cuando vayamos a formar la albombia. Vamos a añadirle más pan rallado, que lo tengo por aquí. El pan rallado es a ojo, más o menos lo que yo pondré las cantidades en la descripción, pero el pan rallado es a ojo. Para que hasta que veáis que no se pega. Tampoco os pasa ahí para no dejar la carne muy seca. Cuando veis que ya es más fácil de manejar, así veis, es el momento de ya ir formando la albóndiga. Así que voy a coger una cosita y ya formamos nuestra albóndiga. Yo voy a formar las albóndigas con este utensilio que es la croquetera. Y mirad, es súper fácil, cogemos un poquito, quitamos el sobrante y mirad. Y ya lo sacamos. Y mirad, ¿veis? Y así con todas. También lo podéis hacer a mano, mirad. A mano cogeis un poquito, con la mano limpia. Y le dais la forma redondeada. ¿Veis? Lo podéis hacer de las dos maneras. Y bueno, voy a quedarme yo aquí haciendo todas las albóndigas y os lo enseño. Tengo formadas las albóndigas, me han salido 13 albóndiguitas en total. Y bueno, ahora la voy a pasar por harina y la vamos a freír en nuestro bollaje. La bollaje aquí colocada, vamos a añadirle un poquito de aceite de oliva, como dos cucharadas o para aproximadamente. Así. Os lo voy a enseñar para que lo podáis. Bueno, mirad, ¿veis? Como que cubre la cubeta. Ahora vamos a programar y seguimos. Bueno, ahora vamos a ponerle menú freír. Vamos a darle el tiempo de cocción. Y vamos a ponerlo a 130 grados. Y le voy a poner 6 minutos. Y que vaya a calentar. Le vamos dando que se caliente. Y ahora, de mientras, voy a enharinar la albóndiga. Mirad, estoy rebozando la albóndiga en harina. Como veis, yo la paso. Y luego le quito el exceso de la harina, para que no tenga mucha. Y así con toda. La olla se está calentando. Vamos a esperar a que se caliente. Y ya la iremos freyendo. Una vez que el aceite esté caliente, vamos a ir añadiendo la albóndiga. Ya la voy añadiendo. Y la vamos ahí dorando. Por todas las caras. Vamos a dejar las que se frían por una cara. Y ahora después las dará mal agua. Quiero aclarar que lo he subido a 180 grados para que se frían bien. Porque si no, no se van a freír. Y lo he puesto a 180 grados y se van a ir friando. La he dado la vuelta con mucho cuidado para que no se deformen. Vamos a dejarla un poquito por ahí. Y le daré otra vez la vuelta para que se termine de dorar. Bueno, le he puesto otros 3 minutillos más para que se termine de dorar. Bueno, mira, ya las tengo doradas. La voy a cancelar el programa y la voy a sacar. Ya la tengo aquí. Esto lo vamos a reservar. Y ahora vamos a preparar la salsa española. Pues en el mismo aceite, mirad. ¿Veis? Como tiene trocitos todavía de cebolla, no la vamos a cambiar. Vamos a picar la cebolla y el ajo muy pequeñito. Y la vamos a sofreír. Bueno, vamos a picar la cebolla muy pequeñita. A ver, así. Yo la hago primero en radaja. Y la hago un montoncito y pequeñito. ¿Veis? Ahora yo la voy a echar aquí en el cuenco. Y voy a picar el ajo. Bueno, ahora voy a quitarle la piel al ajo. Y vamos a picarlo muy pequeño. Y ahora vamos a cortar el ajo para que salga muy finito. Mirad, yo lo parto entre radajitas y ahora hago tirito. Y vamos cortando muy pequeño. Así. Bueno, me voy a quedar yo aquí cortando esto. Y ahora voy a poner el ajo picadito. Ahora vamos a poner el menú a sofreír. La vamos a dejar esas 10 minutos. Y vamos a añadirle la cebolla y el ajo bien picado. Y la vamos a sofreír hasta que esté transparente. El aceite todavía está caliente, no está muy caliente, pero está caliente. Vamos a dejarlo que se vaya sufriendo y ahora lo enseño. Bueno, mira. ¿Veis? La cebollita se va dorando. Le voy a bajar un poco la temperatura a 160. Para que no se queme. Esta vez le voy a echar una guindilla, cayena. Voy a cogerla y se la voy a partir. Bueno, mira, aquí la tengo con las manos mismas. Vamos a hacerla al trocito. Así, ¿veis? Y vamos a remover. Muy bien. Hasta que esté la cebolla sojita. Una vez que tengamos la cebolla transparente, le vamos a añadir la harina. Mirad, le quedan 8 minutos en este paso. Y ya tenemos la cebolla que está transparente. Vamos a añadir una cucharada de postre de harina. Que la tengo por aquí. Se la vamos a añadir. Y vamos a remover muy bien. Así. Vamos a remover. Y una vez que esté ya integrada la harina, vamos a añadirle el tomate. Vamos a añadirle el tomate frito. Así. Se lo vamos a añadir y vamos a mezclarlo bien y a rebañar. Muy bien el perro. Y ahora sí. Vamos a removerlo todo muy bien. Así. Y ahora vamos a añadirle el vino blanco, que lo tengo por aquí. Y vamos a dejarlo hasta que evapore el alcohol. En este paso, cuando veis que ya se ha evaporado el vino, le añadimos el caldo de carne o agua. Yo le voy a echar caldo de carne. Ahora vamos a mezclar muy bien. Le voy a añadir sal. Vamos a añadirle un poquito de sal. Nuez moscada. Añadimos nuez moscada al gusto. Vamos a remover. Y vamos a cancelar el menú. Bueno, vamos a cancelar el menú. Vamos a ponerle la tapa. Ya le he puesto la tapa. Vamos a cerrar la válvula y vamos a ponerle menú turbo. La vamos a poner 5 minutos. A 130 grados, alta presión. Y la damos. Bueno, ya terminado. Vamos a cancelar. Vamos a dejar unos dos minutillos que se siente bien la salsa. Y ahora abriremos la válvula. Bueno, ya ha pasado dos minutillos. Vamos a abrir la válvula. Y vamos a dejar que desexpresurice. Vamos a ver si nos deja abrir. Todavía no. Mira, ya sé. ¿Veis? Mucho cuidado con no quemarnos. Y os voy a enseñar la salsa. Bueno, mirad la salsa. ¿Veis? Mira. Está muy cremosita. Y veis. Y este paso ahora lo podéis triturar. Yo en mi caso no lo voy a triturar. Lo voy a dejar la cebolla y el ajo entero. Porque a nosotros nos gusta. Ahora vamos a añadirle. La albóndiga. Y la vamos a... Ahora vamos a programar para que se cocine. La vamos a repartir muy bien. Así. Esta receta es una receta muy fácil, muy rápida y muy sencilla. Ahí. Ahora vamos a cerrar. Y vamos a cerrar la tapa. Vamos a cerrar la válvula. Y vamos a ponerle. Menú guiso. La vamos a dar 5 minutos. A 120 grados. Y la presión media. La vamos a dejar como está. La damos. Y la vamos a dejar que termine. La vamos a dejar que termine el tiempo. Terminamos los 5 minutillos. Vamos a cancelar. Y vamos a abrir la válvula. Para despresurizar. Cuando podamos abrir o la enseño. Vamos a ver si nos deja abrir. Y bueno, mirad, sí. Mucho cuidado de no quemarnos. Y os voy a enseñar la albóndiga. Como han quedado. Bueno, mirad que pintasa tiene. Mirad. La salsita ha quedado espesilla. Y huele. Que alimenta. Mirad, no se ha agarrado nada. Por ningún lado. Y bueno, la voy a sacar. Y la voy a presentar. Y hola. Mirad, este es el resultado de la albóndiga en salsa española. En la olla GM. Como podéis ver. Yo la he acompañado del cuscús con verduras. Que lo tenéis en el canal. Está hecho en mambo. Y os dejaré el enlace por aquí arriba. Para que, si lo queréis acompañar, lo hagáis. Mirad que pintasa tiene esta albóndiga. Mirad. La salsa está espesita. Y la he probado. Y están buenísimas. Y bueno, como siempre os digo. Espero que os guste esta receta. Le dais like. Comparte este vídeo. Y si todavía no estás suscrito al canal. Te invito a hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.